Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de abscesos cutáneos. Bueno, es sabido que la piel es el principal protector o la principal barrera para proteger al organismo. Bueno, si algo le sucede, si hay una alteración en la misma, si la piel es afectada, eso va a favorecer el desarrollo de una infección. O sea, que penetren los gérmenes y, pues, colonicen gran parte o una pequeña parte, no importa, pero sin embargo, ahí van a estar presentes ya los gérmenes. Entonces, la infección puede permanecer localizada o también se puede diseminar por vía sanguínea. A eso se le llama bacteriemia. O también se puede colar, decimos, por los vasos linfáticos y vamos a tener presente, entonces, una linfangitis. O sea, ya tenemos problemas porque ya hay en la sangre o puede ser también en la limpa, en el sistema linfático, en los vasos linfáticos. O sea, puede ser al revés, ¿no? La afección de la piel puede venir en sentido contrario. O sea, por la misma bacteriemia, o sea, la presencia de bacterias en sangre, o viremia, puede haber virus en la sangre. Y puede ser desde un punto remoto y de pronto aparece en otra parte. O sea, lo que sucede es que también puede llegar a un punto en la piel procedente de otro punto infeccioso de virus y de bacterias en otra región de nuestro cuerpo. Bueno, también hay que tomar en cuenta lo de la pus, ¿no? A muchas personas, pues, les resulta repugnante que, pues, la pus o el pus de pronto en un punto de nuestro cuerpo empiece a drenar, a manar. Entonces, la pus o el pus, sin lugar a dudas, bueno, la misma palabra, a muchas personas les causa rechazo. Pero, aunque el pus parezca asqueroso, realmente es un beneficio, es una ayuda, está trabajando nuestro organismo y así aparece. O sea, no hay que pensar que es parte del padecimiento. El pus es un líquido espeso, de color blanco, amarillento, o puede estar verdoso, que se va a formar en los tejidos infectados o inflamados. Y fluye de algunas heridas, algunas llagas, algún absceso que revienta. Cuando un área se infecta, el sistema inmunitario intenta combatir la infección, envía glóbulos blancos hacia el punto área infectada. Y ahí se acumulan dentro del tejido lesionado, causan la inflamación y durante este proceso se forma el pus. Entonces, ¿qué sería el pus? Pues, es una mezcla de células sanguíneas blancas. También hay gérmenes, claro, los infecciosos y el tejido muerto. Si es lo que ya sucumbió, ahí aparece. Bueno, ese es lo que es el pus. Bueno, queremos no lidiar con la presencia de este líquido espeso. Pero igual, cuando se tienen abscesos, habrá que lidiar con eso. Porque de pronto, pues, empieza a percibirse a través de la piel, pues, un líquido en el absceso, en la protuberancia. Y sí, si llega a madurar, decimos, y reventar, va a aparecer el pus muy abundante. Bueno, ¿qué es un absceso cutáneo? Pues, es una acumulación de pus. Ahora sí ya tenemos el entendimiento. Es una acumulación de pus localizada en la piel. Y puede aparecer en cualquier superficie cutánea. ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? Pues, hay dolor, ¿no? Hay un edema fluctuante. Un edema fluctuante, pues, es una protuberancia, decimos, aguada. O bien puede ser firme también, ¿no? Cuando uno madura. Cuando está tensa el edema. Y puede ser muy doloroso. Aparecen. A veces no lo decíamos, pero aparecen. Entonces, habrá que comprenderlos bien para saber cómo solucionarlos. Porque sí afectan la estética. Hay factores de riesgo para los abscesos cutáneos. Por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano. Una infección, ¿no? Por bacterias. Principalmente, ¿no? Puede haber algún antecedente de traumatismo. O sea, cuando uno se golpea. O quizá, un cuerpo extraño. Una remada metálica. Una astilla de madera. Cualquier cosa, ¿no? Que quedó en la piel. Se incrustó. Y bueno, pues, ahí se va a formar un absceso generalmente. También le sucede a las personas que están inmunosuprimidas por cuestiones médicas. O bien porque están recibiendo radioterapia, quimioterapia. O bien algún trasplante y tienen que inmunosuprimir. Durante el proceso, los encargados de la cirugía. Toda la persona queda desprotegida en su sistema inmune. O bien podemos tener una alteración de la circulación. Que nuestra circulación esté presentando dificultad. Tenga alguna obstrucción. Algo que le impide que la circulación sea eficiente. Pues, también va a provocar que pudiera presentarse en alguna parte de nuestra piel un absceso. Bien. Las bacterias que causan los abscesos cutáneos. Suelen ser bacterias autóctonas. ¿Sí? O sea, ya estaban ahí. Le llaman microbiota autóctona. Es un conjunto de microorganismos. Que colonizan la piel. También las mucosas. Hablamos de simbiosis. O sea, hay simbiosis. Por eso están ahí, ¿no? Y es habitualmente mutualista. Algo nos dan a cambio por estar ahí en nuestra piel. Y algo les damos. Pero puede hacerse también parasitaria la bacteria, ¿no? Cuando hay disfunciones en la respuesta inmune. Y sí, abarca bastante la microbiota de la piel. Pues, imagínense, incluye 95% en bacterias. Hay bastantes. Entonces, para cualquier cortada, pequeña lesión, pues, están ya. No tienen que venir. Ya están ahí aprovechando la oportunidad. Entonces, infectan. Es por eso que las bacterias tienen que estarse constantemente, digamos, desinfectando, ¿no? Atendiendo, como es correcto. Bueno, 95% de bacterias tienen nuestra piel. A eso se le llama microbiota autóctona. Aunque también hay algunos hongos y algunos ácaros. Pero 95% es un porcentaje elevado. Por lo tanto, hay que estar al pendiente, ¿no? De ir resolviendo cualquier lesión o microlesión que se vaya presentando. Bueno, los abscesos también pueden aparecer, digamos, en el tronco, los miembros, manos y pies, las axilas o la cabeza y el cuello. Y, bueno, los microorganismos más frecuentes son el astephylococcus aureus o los streptococcus, o sea, se fijan, son bacterias. Son los que causan mayormente los abscesos cutáneos. También aparecen abscesos en la región perineal, es decir, inguinales, vaginales, en los glúteos, en los perirectales. O sea, la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, sí hay que comprenderlo bien, que a veces no sabemos dónde está el perineo, qué es y por qué es importante. Bueno, los hombres, el perineo se encuentra justo debajo de los músculos del suelo pélvico. Los cuales sostienen, pues, la vejiga, sostienen el intestino. Entonces, el perineo protege los músculos del piso pélvico y los vasos sanguíneos que irrigan los genitales y las vías urinarias. Importante que no haya abscesos en ese lugar. Entonces, por ejemplo, recordemos el ántrax, que también es absceso cutáneo. No sé si recuerden. El ántrax es una enfermedad causada por un vacilo. Ántrax, sí se llama. Ese generalmente vive en la tierra. Muchas personas han oído hablar de él, sobre todo, recordando a los ataques bioterroristas de 2001. En esos ataques, alguien diseminaba intencionalmente ántrax por medio del correo. Correo estadounidense, sucedió allá en Estados Unidos. Sí murieron algunas personas y muchas enfermaron. El ántrax no es común. Afecta a animales como el ganado, las ovejas, las cabras, más que a las personas. Los humanos pueden contraer ántrax a través del contacto con animales enfermos o con la lana, o sea, su producto, la carne o el cuero infectados. Hay tres formas en que las personas se infectan con ántrax. Puede ser cutánea, que es lo que estamos platicando, ¿no?, que afecta a la piel. Las personas con cortaduras o heridas abiertas pueden adquirirlas si tocan las bacterias. O sea, si están en un corral que estemos saciando o estemos manipulando residuos de heces de los animales. Y si es que están enfermos, por supuesto, si no, no. También se puede inhalar, que es como lo estaban mandando por correo allá en el 2001, en ese ataque bioterrorista. Afecta a los pulmones por inhalación. Ese se adquiere si se respiran las esporas de las bacterias. También gastrointestinal es cuando se afecta el sistema digestivo por consumir, por los alimentos infectados. Son las formas, ¿no? Bueno, vamos a ver los síntomas, los signos de los abscesos cutáneos. Bueno, pues son dolorosos, son sensibles a la palpación si duelen. Son indurados, quiere decir que aún no maduran. Y por lo general, eritematosos. Tienen un tamaño variable, o sea, de aproximadamente de 1 a 3 centímetros. Aunque a veces, es más común, ¿no? Pero a veces están mucho más grandes. A medida que se les va formando una punta, o sea, cuando decimos que ya maduró, la piel subyacente se afina y se palpa más fluctuante, más flojito, ¿no? Entonces, el absceso puede entonces drenar espontáneamente. Es lo que hacemos, ¿no? En el herbolario. Buscar que esta maduración, cuando no se presenta, pues se propicie. Porque es la forma en que vamos a poder resolver. Madurando, lo que ya está ahí, ¿no? Que es la infección, que es la bacteria. Y bueno, pues, ya hay pus, ¿verdad? Se siente, ¿no? Quiere decir que nuestro sistema inmune envió células blancas, ¿no? Para que atacaran, para que resolvieran. Pero sí, finalmente hay que sacar todos esos desechos. Que son partes de gérmenes, partes de células blancas ya inactivadas. Y también, pues, el tejido, ¿no? Que quedó ahí ya destruido. Eso hace una mezcla, un compuesto, que tiene que salir de ahí del absceso, que es esa protuberancia, ¿no? Esa bolsa, ese saco. Que, bueno, ya cumplió su cometido, ¿no? De envolver y combatir por parte de nuestro cuerpo lo que estaba en amenaza, que era la infección. Y ahora, pues, ya toca madurar. Lo que pasa es que a veces hay personas que no resuelven los abscesos. Entonces, la piel no deja de estar muy dura, entonces no se puede drenar, no se puede sacar y aparecen más y más. Tenemos que buscar que ya no aparezcan también. Porque sí, atacamos, resolvemos ese, pero luego vienen más y más abscesos. O sea, la batalla, a veces, no termina tan pronto. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos y utilizar nuestros recursos para que no se presente otra vez, ¿no? Entonces, a veces hay quistes, ¿no? Creo que estamos platicando. Quistes que a menudo se llaman quistes sebáceos. Y ahí están como granos, como protuberancias, como callos muy duros, dolorosos. ¿Sí? Están muy inflamados, están enrojecidos, duelen bastante. Bueno, eso es lo que es un absceso, pero está enquistado. O sea, está envuelto, está endurecido. Entonces, hay que madurarlo, atacando la infección, claro. Y, bueno, nuevamente proporcionando lo necesario para que se fortalezca el sistema inmune. Lo dan las plantas, lo que se necesita lo dan las plantas. Pues es una muy buena formulación para que no batallemos tanto, para que rápidamente. Hay que utilizar también compresas. Eso es importante. Para que maduren más rápido. Claro, hay que tomar nuestro tratamiento, ¿no? En el tratamiento vamos a llevar varias acciones terapéuticas muy importantes. Por ejemplo, plantas antitumorales, aunque es un absceso, aunque no es propiamente un tumor. Utilizamos este recurso porque son abultamientos, son protuberancias. Entonces utilizamos esta acción. Y luego, pues, antibacterial también, porque sabemos que son bacterias principalmente. Vamos a tonificar la linfa. O sea, que el sistema inmune se encuentre beneficiado, pues, con un tónico para su linfa. Vamos a utilizar plantas discusientes, porque a veces es producto de un golpe, a veces muy añejo, ¿no? Que ahí recordamos cuando lo dimos. Pero ya apareció ahí finalmente lo que es el absceso y, pues, hay que resolverlo con este tipo de acción terapéutica también discusiente. Plantas inmunostimulantes, porque ya nos dimos cuenta a través de la presencia del absceso que no está bien erguido, ¿no? Nuestro sistema inmune no está al punto de defensa. Hay que, entonces, aprovechar la ocasión que ya nos enteramos de que el sistema inmune tuvo un pequeño descuido para, entonces, sí, ponerlo más avispado, utilizar más recursos inmunostimulantes, así es como se llama. Bueno, vamos a la cuarta y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo los abscesos cutáneos. Bueno, puede haber complicaciones si no las atendemos. Es bueno saberlo. Las complicaciones que pueden suceder por un absceso no atendido van a incluir que se disemine la infección, que se extienda, ¿no? Porque al mismo tiempo estamos manipulándonos, da tentación, nos da nerviosismo. Bueno, estamos ahí toqueteando el absceso, ¿no? Bueno, se recomienda no apretarlo, no comprimirlo, simplemente hacer las curaciones correspondientes, que son compresas cuando utilizamos herbolaria y el cocimiento de la planta que se está tomando para atender la infección desde el interior para que no vaya a diseminarse al interior, ¿no? Sí, porque puede diseminarse la infección a la sangre y ya con eso, pues, ya se diseminó por todo el cuerpo y tenemos un problema mayor. También tenemos que ver que no haya muerte tisular. Así se le llama la gangrena, porque luego puede haber, bueno, que haya que aplicar una cirugía para retirar el miembro o la parte gangrenada. Es mejor prevenir. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas. Si aparecen, no sabíamos que iba a aparecer. Bueno, ya aplicarnos a ir resolviendo, pero también es buena la prevención, ¿no? La prevención, pues, son hábitos, rutinas que se van practicando para siempre estar sano, ¿no? Por ejemplo, mantener limpia y seca la piel, que circunda las heridas menores. Aunque las vea uno muy pequeñitas, hay que mantener limpia y seca la piel y siempre evitando que haya infección, que secunda, que se extienda la infección. Así se previene con aseo. Entonces, una buena higiene personal es la mejor manera de evitar las infecciones. Hay que mantener los cortes y las heridas limpias, secas, cubiertas para protegerlas de los gérmenes. Asimismo, es importante no compartir ropa de vestir, toallas, máquinas de afeitar, ni ropa de cama con nadie. O sea, las cosas personales, ¿no? Habrá que prestarlas. Bueno, y si tenemos nosotros la afección, es la misma, ¿no? No prestar nada. Y si lo tiene otra persona, a saber. A veces no lo tiene a la vista. Y por lo tanto, cuando uno solicita en préstamo cualquier objeto que es muy personal, si nos ceden y nos prestan, pues podemos nosotros infectarnos. Cuando uno tenga la infección, hay que lavar con agua muy caliente lo que se ocupe. Y sí, hay que lavarse las manos a menudo con agua y jabón corriente. Unos 20 segundos cada vez, hasta pasando la muñeca, decimos. No lavar las puntas de los dedos. Y sí hay que usar toallitas para manos o geles desinfectantes. Es que se elaboran con alcohol. Es que si no se dispone de agua o jabón, siempre sería bueno traer a la mano con que desinfectarnos. Bueno, más síntomas. Podrían ser fiebre o escalofrío. En algunos casos, hay hinchazón alrededor del punto afectado, ¿no? Donde está el abultamiento. Hay una lesión cutánea que puede ser después, si no lo atendemos, una úlcera abierta. Aunque esté cerrada, ¿no? Puede estar ahí gestándose. Hay un bulto. Hay enrojecimiento, sensibilidad y color en la zona. Su pura líquido. Líquido es transparente, a veces pus. Entonces, vamos a utilizar estas plantas. Por ejemplo, una planta que tiene la mayoría de las acciones terapéuticas que requerimos es el mezquite dulce. Es una planta que crece principalmente en zonas áridas, secas, ¿no? Pero crece muy bien en esas zonas. Tiene muchas propiedades por lo mismo, ¿eh? Se utiliza para enfermedades dermatológicas. Eso es lo que pasa con la piel. Cuando la piel está infectada por hongos también, por bacterias. Cuando hay picaduras de insectos, úlceras. Bueno, utilizamos la raíz de mezquite dulce. Da buenos resultados, ¿eh? Muy efectiva. O sea, es astringente, por lo tanto, va cerrando la herida, la va cicatrizando, es estípica. O sea, esas propiedades son especiales, ¿no? Cuando una planta las tiene, la consideramos de alta valía. Podemos estarla contra otras cosas más. Bueno, que nos platique, pero feliz que están con nosotros. ¿Para qué más podemos utilizar la raíz de mezquite dulce? Adelante, te escuchamos. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues el mezquite dulce es uno de los antibióticos que tenemos en la herbolaria, que, bueno, pues puede tratar no solamente bacterias, sino también virus y hongos, que, bueno, se puede utilizar para muchos padecimientos, tanto de vía interna como externa. Vamos a ver que también por vía externa podemos hacer el uso de esta planta, el mezquite dulce, para tener conjuntivitis. Lo que podemos hacer es un té de esta planta, que es el mezquite dulce, mojar también un lienzo y esto ponerlo sobre los párpados cuando se tiene algún tipo de infección como conjuntivitis. Puedo utilizarlo también cuando se tiene orzuelo. Esa infección que se da en el párpado, que, bueno, se está muy hinchado, por alguna infección que se tenga. Bueno, la mayoría de las mujeres puede ser también por los cosméticos, porque no se limpian bien los ojos, o también alguna bacteria o virus que pueda estar también en el medio ambiente. Bueno, podemos hacer el uso de esta planta para ese tipo de afecciones. Entonces, para esta inflamación que se tiene en la membrana externa del globo ocular y el párpado interno, que es la conjuntivitis, podemos hacer el uso ya de esta planta, bueno, haciendo estos fomentos. Hay que tomarlo también tres veces al día para ayudar de forma interna y de forma externa para este tipo de afecciones. ¿Para qué otras afecciones podemos utilizarlos? Pues vamos a ver que también de forma interna es muy buena esta planta, que es el mezquite dulce, para atender afecciones gastrointestinales, como cuando hay infecciones. Ha escuchado de esta bacteria que regularmente está, que es la helicobacter pylori, pues siempre va a causar pues muchos malestares a nivel digestivo, que bueno, se dice que es la causante de la gastritis crónica y se va a ver que de más del 15 o 20% de las infecciones que se tiene a nivel gastrointestinal, pues origina úlcera péptica. Se puede también originar pues un cáncer gástrico. Esto pues ya se ha demostrado y pues se va a ver que más de la mitad de la población mundial pues está infectada por esta bacteria que es la helicobacter pylori. Entonces, podemos hacer el uso de esta planta para atender ese tipo de afecciones, ya que pues el cáncer gástrico pues produce más de un millón de muertes en el mundo. El 90% de sus tumores pues son secundarios a esta infección que es la helicobacter pylori. Entonces, si usted tiene afecciones gastrointestinales, utilice esta planta. En verdad que es excelente para cuando se tiene ya esos síntomas de gastritis como el reflujo. También, pues cuando se tiene esa acidez, muchas personas lo dicen que sienten la garganta seca, irritada, inclusive también pues tanta acidez afecta a los dientes. Entonces, vamos a hacer el uso de esta planta que es el mezquite dulce, uno de los mejores antibióticos que ya se tiene en la herbolaria y que bueno, pues puede atender todos estos síntomas como esas personas que llegan a tener también hernia yatal que bueno, pues el reflujo afecta bastante a las personas que inclusive no pueden ni siquiera acostarse porque el reflujo pues les llega a causar pues muchos malestares y no pueden dormir ya que este reflujo pues afecta bastante a la garganta y bueno, pues esto es preocupante también para esas personas y bueno, vamos a ver que en la herbolaria pues existen plantas como es el mezquite dulce que puede atender esos síntomas de todo este tipo de afecciones ¿en qué otro en qué otra afección podemos ocuparlo? cuando se tiene la gastroenteritis viral este tipo de inflamación que se tiene hinchazón también en el estómago que la mayoría de las veces es por un virus podemos hacer el uso también de esta planta para tratar también todos los síntomas para tratar también la infección como cuando se tiene este dolor abdominal diarreas náuseas escalofríos que la persona no puede ni dormir también esa rigidez articular que se llega a tener en estos pacientes que tienen esta gastroenteritis también le llamamos gripe estomacal entonces podemos ocupar esta planta para atender todos esos síntomas y bueno no solamente los síntomas porque la mayoría de medicamentos lo que hacen es tratar los síntomas pero en la herbolaria pues vamos a tratar el padecimiento en este caso pues este virus que bueno pues afecta bastante al sistema digestivo y entonces podemos hacer el uso de esta planta el mezquite dulce para atender pues los síntomas y también el padecimiento y así bueno pues usted tenga una buena digestión de verdad que para todos estos síntomas si como le vuelvo a repetir cuando se tiene esa acidez cuando se tiene también esa quemazón que luego tienen en todo el tubo digestivo entonces utiliza esta planta que es excelente para ese tipo de afecciones en el caso de la piel pues es muy buena también cuando se tiene acné cuando se tiene alguna infección también bacteriana o viral puede hacer el uso de esta planta en fomento se puede bañar también con la planta en el caso de los pies que la mayoría de las veces bueno pues se puede tener alguna infección por hongos haga pediluvios agregando una cucharada de piedra lumbre y esto le va a ayudar también para que no tenga esos pies sudurosos para que no huelan mal para que ayuden también a atender pues los hongos ya que muchas de las veces bueno pues afecta bastante en la piel y como luego les da comezón se andan rascando y bueno pues también hasta en las manos les llega a pegar ese tipo de hongos verdad en las uñas o en la piel entonces hagan el uso de esta planta para hacer pues pediluvios que son los baños de pies 10 minutos que lo haga diario de verdad que esto va a ser excelente y aparte de todo si tenemos también pues este pues este hábito de hacer pediluvios esto también le va a ayudar para que usted se relaje porque muchas de las veces bueno caminamos bastante tiempo estamos de pie y pues no tenemos este hábito de pues de tener pues estos pediluvios para que los pies se relajen hágalo y de verdad que también pues va a dormir mucho mejor va a descansar y bueno pues con esto vamos a activar también la circulación entonces bueno pues vamos a tener hay muchos beneficios cuando usted hace pediluvios y lo puede hacer con esta planta que es el mezquite dulce Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos bien si usted necesita una fórmula con gusto la elaboramos o sea es más fácil para nosotros si nos proporciona también un correo electrónico para que de esta manera mandemos pronto a su correo electrónico la fórmula que vamos a elaborar nosotros colocamos nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la fórmula del día directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir una fórmula para usted o para los suyos y que se entregue directamente hasta la casa de la persona a la cual usted va a enviarle la fórmula o para usted misma también puede ser para que se le entreguen a su domicilio el envío no cuesta podemos aprovechar bueno la página para que usted la visite vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse a través de facebook el ángeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en vía nicolás romero estado de méxico entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de telmex frente a los mueres rústicos colonia hidalgo recuerde calle niños héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes la referencia cerca de telmex frente a los mueres rústicos colonia hidalgo el teléfono ya vía nicolás romero es 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en el catepec tienda autorizada en avenida morelos avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de catepec frente a laboratorios salud digna frente a la estación del mexibus estación san cristóbal de catepec si es en el catepec de morelos estado de méxico ahora vamos a notar el teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en texcoco tienda autorizada en texcoco estado de méxico nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fey pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en texcoco estado de méxico frente a copel anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la villa ciudad de méxico en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diejo a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica esta es en la villa ahora en el pasaje catedral ciudad de méxico centro histórico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en charco charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 entre calle riva palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de diásco barrios estado de méxico teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en charco estado de méxico en naucalpan no se lo olviden en avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico avenida gustavo vas a número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 es naucalpan san bartolo naucalpan estado de méxico bien vamos a elaborar nuestra fórmula ahora para los abscesos cutáneos que es una acumulación de pus que se localiza en la piel hay dolor y edema fluctuante o firme doloroso si son dolorosos sensibles a la palpación por lo general eritematosos al principio el edema es firme más tarde a medida que se forma una punta la piel subyacente se afina y se palpa más fluctuante el absceso puede drenar espontáneamente hay fiebre escalofrío en algunos casos puede haber también hinchazón enrojecimiento sensibilidad y calor en la zona bueno vamos a hacer la fórmula entonces utilizando nuestras plantas y herbas suecas sería la primera la mezcla herbas suecas mezquite dulce calaguala colombo pimienta de bejuco cacahuananche semilla menciono otra vez herbas suecas mezquite dulce calaguala calaguala colombo pimienta de bejuco cacahuananche semilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso hay que recordar para que haya madurez más pronto en el absceso pues aplicar compresas con el mismo té lo mojamos lo embebemos en un trapo húmedo estando caliente sin quemarse claro y se aplica unos diez quince minutos por lo menos dos veces al día la compresa bueno ahora vamos a elaborar la formulación pero con suplementos batlari con asparagina té verde estandarizado castañal bravo posfatidil colina vuelvo a mencionar batlari con asparagina té verde castañal bravo posfatidil colina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora elixir para atender este padecimiento utilizamos el elixir que contiene cuatecomatiprópolis utilizamos el elixir que contiene cuatecomatiprópolis la clave es 1823 clave 1823 bueno hay que recordar que se toma un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse sea dos veces al día antes de levantarse no al levantarse y antes de acostarse es correcto viene la fórmula completa se toma diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días bueno adelante te escucho en que te ayudo mire este mi edad es 66 años si un peso de 80 kilogramos si una estatura de 1 a 55 si que te sucede perdón si que lo que te sucede este mire soy hipertensa si asmática si tengo alergia soy alérgica al humo al polvo este a los animales si este tengo hernia discal L1 L4 L5 si este tengo estreñimiento crónico si también soy este tengo varices internas y tengo mala circulación si que más y también tengo obesidad si si bueno entonces vamos a realizar tu fórmula si claro que si con gusto vamos a buscar que plantas vamos a elegir para que el tratamiento quede bastante bien bueno notamos utilizamos lo siguiente utilizamos de zapoteco espinocilla chaya utilizamos chivopes vamos a utilizar pimienta de árbol y también vamos a utilizar chancar bueno son las plantas de zapoteco espinocilla chaya chivopes pimienta de árbol chancar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos bueno pues entonces utilizamos árbola con potasio también la de california con citrulina té rojo lactobacilos acidófilos menciono de nuevo árbola con potasio también la de california con citrulina té rojo lactobacilos acidófilos bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor buenos días buenos días con quien tengo el gusto con manuel pérez doctor bien adelante te escucho mire este tengo un problemilla en el brazo que ya tiene rato doctor que no no le di atención si y este ya con el tiempo ahorita ya tiene unos tres meses que este que me que me empezó a ahora sí que a a dar un golosito más fuerte si pero que cree que me encoge el nervio del brazo y me lo jala entonces ya no lo puedo mover ni hacia hacia atrás ni hacia adelante si luego a veces no me deja dormir doctor que más por eso le marqué para ver si me puede apoyar con algún medicamento si pero como se inició eso doctor manuel como se inició ese tipo de molestia caída golpe que fue pues yo creo que ha sido un golpe o algo porque como dos tres veces me caí con la moto entonces yo digo por ahí estuvo puede ser ¿no? bueno ¿qué más tienes no no sentía el golpe creo doctor bueno empezó a dar el resultado ¿qué edad tienes? 53 ¿cuánto pesas? sí ¿cuántos kilos de peso? a ver permítamelo como que no lo escucho muy bien sí ¿cuántos kilos de peso? ah 72 ah bueno va a ser tu fórmula vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente abedur blanco barbasco bechú carricillo guapilla menciono de nuevo abedur blanco barbasco bechú carricillo guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se pone en compresas también hay una parte que está con la molestia ¿no? con la afectación unas dos veces al día las compresas calientes sin quemarse bueno ahora vamos a suplementos cartilio de tiburón histidina con calcio orgánico utilizamos taurina carnitina menciono otra vez cartílago de tiburón histidina con calcio orgánico taurina carnitina bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? hola buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? buenos días con Raúl García bueno Raúl adelante te escucho le agradezco mucho su atención mire le llamo porque tengo el caso de un primo que está presentando síntomas extraños en su ojo bueno dame sus datos ¿qué edad tiene? tiene 15 años y pesa alrededor de 65 kilos sí está bien ¿qué le sucede? está perdiendo la visión de hecho el ojo izquierdo me parece que ya la perdió también tiene dolores muy intensos náuseas dolores de cabeza específicamente en el ojo y le acaban de diagnosticar ojo ciego pero cuando le dan la crisis de dolor en el ojo es muy insoportable porque tiene muchas náuseas y no no se lo quitan con nada ¿no es diabético? no ¿así le apareció de pronto el padecimiento? sí ¿qué tanto tiempo tiene con el padecimiento? que estamos enterados tiene alrededor de 4 meses 4 meses así empezó bruscamente sí bueno hago la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos crisantelo castaña china utilizamos amamelis vamos a utilizar flor de camarón té chichimeca también nogal de castilla no no es de castilla lo que hay que anotar no es de castilla cáscara negra bueno menciono la fórmula crisantelo castaña china amamelis flor de camarón té chichimeca no es de castilla cáscara negra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se hacen compresas en los ojos ahora vamos con suplementos utilizamos los siguientes utilizamos licopeno pava brami aceites de omega 3 bacalao y salmón menciono de nuevo licopeno pava brami aceites de omega 3 bacalao y salmón bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atender ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero félix gracias por tu participación gracias a ti rodrigo y que estén bien todos les pido con una frase de lao tzu amabilidad en palabras crea confianza amabilidad en pensamiento crea bondad amabilidad en actos crea amor hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti rodrigo gracias a ti rodrigo